En el Valle General Paz, que ha hecho la actividad, bueno, el tema ha sido una hoya popular, que ha podido ayudar a varias personas, digamos, a que puedan tener un sustento en el día de ayer. Ayer, sí, con todo lo donado, y déjame primeramente agradecer a las personas que se han comunicado después de las notas que hemos hecho con ustedes. Hemos recibido muchísimas donaciones gracias a las personas que lo han pedido hacer. Bien, en total hemos entregado, hemos hecho 120 litros de guiso. Además de eso, se ha dado 30 kilos de pan. Esto, sí, digo, esto... Edigo, esto fue repartido con una lista previa que habían hecho ustedes. ¿Cómo fue la entrega? Nosotros hemos elegido un domicilio, en particular, para poder hacer entrega de este alimento. Bueno, ayer han llegado muchísimas personas, bueno, han podido retirar, además del pan y del guiso, han retirado sopa, ¿sí? La gente también ha donado sopa, abrigo, mucho, mucho abrigo, y la gente ha llevado, ha quedado muy poquita sopa y apenas un poco de mercadería. Bueno, luego de que se ha realizado este evento, al concluir este nos ha quedado comida, y bueno, hemos salido a las zonas ahí cerca de este domicilio de General Paz, a repartir en las casas comida y pan de lo que había quedado. Bueno, nosotros hemos comenzado con esta idea de pedir una colaboración a, más que nada, a los pasajeros y amigos conocidos. Ayer, después de lo que ha sido la actividad que hemos tenido en el General Paz, hemos dialogado, que se armó un lindo grupito, que han sido colegas, amigos, vecinos, la verdad que hemos recibido ayuda de ellos y no pensábamos que íbamos a llegar, digamos, a este tipo de actividades. Porque no nos dedicamos más al tema, al rubro, más allá de por ahí ayudar al compañero, nuestro rubro es otro, nada que ver, digamos, a este tipo de actividades. Pero bueno, hemos sentido en nosotros, en nosotros hemos sentido hacerlo, porque bueno, creo que nos debemos a los pasajeros devolverles un poco de lo mucho de lo que ellos nos brindan a nosotros.